Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera, nomás se mira el retinto Es el que viene adelante, porque le ganó en el brinco Yo nunca había amor prieto, en las puertas a atorarse Y en él van las escrituras, del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle Cuando nos iban paseando, siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados, con un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Madre Garizo Y con esto nos vamos primo, hasta la macoya rena Saludos a la familia Chacón Por allá por Parrach y Bobo Acuñado Y échale a la estufa El Choco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza Pero ese caballo moro, que le deseara el Coquena Lo montaba un buen jinete, y no permitió la tragedia El terreno es decisivo, si se mide en resistencia El Coquena se quitó la ventaja a las trescientas Al retinto de las patas, se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora, allá en medio de los cerros El Choco está festejando, lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando, una Lincoln Navigator ¡Suscríbete al canal!